Esta es la cumbia que traigo yo Y se la canto a los señores, esta es la cumbia que traigo yo Y se la canto a los señores, odor y respeto de admiración Porque siempre me amaron sin condición Odor y respeto de admiración Porque siempre me amaron sin condición Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Me siento orgulloso de corazón Y muy bendecido por el Señor Me siento orgulloso de corazón Y muy bendecido por el Señor Todo mi respeto y admiración Porque siempre me amaron sin condición Todo mi respeto y admiración Porque siempre me amaron sin condición Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Con mucho cariño Para todos los padres del mundo De parte de los seguidores de la cumbia Me siento orgulloso de corazón Y muy bendecido por el Señor Me siento orgulloso de corazón Y muy bendecido por el Señor Todo mi respeto y admiración Porque siempre me amaron sin condición Todo mi respeto y admiración Porque siempre me amaron sin condición Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Papá, mamá, los quiero yo Papá, mamá, los amo yo Papá, mamá, los amo yo